Bien, vamos a desarrollar una herramienta donde podemos ver la gestión de tareas y la gestión de alcance y también la gestión de tiempo de nuestros proyectos. En este caso, yo tengo una base de datos donde tengo mis proyectos y acá tengo por sector, tareas y tengo varios ítems en la cual me va a ayudar a poder desarrollar ese tema de la gestión de tiempos, tareas y alcances. Esta es una base de datos que tiene algo de 9000 datos, 9000 filas que tienes en todo el proyecto y hay varias formas en la cual quiero filtrar, quiero construir ahorita los filtros. Para crear estos reportes o dashboard o tablero de control, recuerda que necesitamos tener cuatro cosas. Primero, tener claro qué indicadores quiero reportar. Segundo, tener una base de datos, que va a ser mi base de datos. Tercero, construir una pestaña donde va a ser tus cálculos, acá voy a llamar cálculos. Voy a irme acá a vista, le voy a quitar las líneas cuadrículas y también voy a aumentar el zoom porque en un momento quiero hacer que la fórmula se vea. Y esta tercera hoja, en este caso que sea la cuarta parte que quiero, que va a ser mi reporte. Voy a poner reporte. Ya, ¿qué es lo que quiero? Nuestro objetivo ahorita es construir un reporte donde yo pueda ver mis tareas, ver la gestión de mis tiempos, ver los alcances que tenemos. También a este que va a ser ya mi reporte, voy a quitar las líneas cuadrículas y acá voy a construir. ¿Qué es lo que haría primero para hacer este reporte? Lo primero que haría es bajo qué desagregado voy a ver mis reportes. Yo quiero ver mis desagregados o mis filtros, que si quieres hacerlo así, por proyecto. Acá tengo cuatro proyectos y de esos proyectos, cada proyecto tiene diferentes sectores. Entonces quiero ver mis proyectos por proyecto y por sector, valor de redundancia. Es también lo que puedo ver. Lo puedo ver, por ejemplo, si es que tengo una prioridad. Pero más que todo, una variable que quiero es la variable tiempo. Entonces puedo usar la columna de fecha de inicio y con eso puedo ver los tiempos. Ya puedo verlo por año, por mes, por día, dependiendo de lo que quiero. Por eso también tengo una columna acá, ya tengo una columna año y una columna de mes, dependiendo de la fecha, se coloca. Entonces vamos a construir nuestros filtros para tener nuestros desagregados. Podemos hacer de diferentes formas. Una es trabajar a través de tablas dinámicas y otro es a trabajar con toda esta tabla. Y yo sí tengo la tendencia de ponerle nombre a los encabezados para no tener, darle un botón de actualizar y evitar ese paso. Entonces poniéndole nombre a los encabezados de cada una de las columnas, se actualiza, conforme ingresa datos, se actualiza. Y eso es lo que me da la ventaja. Entonces eso quiero. Entonces para ello voy a seleccionar toda la tabla, voy a presionar control E para seleccionar toda la tabla. Me voy a la pestaña fórmulas y acá donde dice crear de la selección. Presionas y solamente quiero poner nombre a los encabezados. Este que dice columna izquierda, no quiero poner nombre nada a la columna izquierda, solamente a la primera fila. Y doy a aceptar. Entonces ya creé en este caso mi columna. Entonces acá ustedes van a poder ver si es que yo busco, por ejemplo, proyecto. Me señala toda la columna proyecto. Si yo selecciono coordinador, me señala toda la columna coordinador. Entonces para hacer este mecanismo lo vamos a hacer con funciones que puedo tener 365. Hay otras que también puede ayudar cuando no tienes versiones 365, pero ya puedo construir algunas funciones o fórmulas matriciales que me ayudan. Pero en este caso quiero con 365. Entonces yo puedo escoger el encabezado proyecto de acá y quiero poner mis proyectos acá para ver cuántos proyectos tengo. Entonces voy a poner igual y voy a escribir la función únicos. Y con esta función únicos yo voy a poner el nombre del encabezado que se llama proyecto. Ahí está. Y ahí tengo mis proyectos. Entonces esto va a ser mi lista de todos mis proyectos. Si es que yo incorporo otro proyecto, por ejemplo, voy a poner un proyecto ganadero. Ese proyecto va a aparecer acá, ¿no? El ganadero. ¿Ok? Entonces yo tengo ya mi lista de proyectos. Esta lista de proyectos lo voy a llevar acá para construir mi desagregado. Ya voy a comenzar a construir mi lista desplegable. Entonces voy a irme acá donde va a ser mi reporte. Una pestaña datos. Y acá voy a ir a valenciación de datos. Voy a ir donde dice lista. Voy a exponer un igual y voy a irme a la hoja de cálculos y voy a colocar en la primera celda de mi desplegable de únicos. En la primera celda. Y le voy a poner el signo de hashtag o el numeral para que me traiga toda la fórmula desbordada que tiene ese únicos. ¿No? Y lo voy a aceptar y listo. Entonces ahí me da toda la función, ¿no? Si quiero aumentar el zoom un ratito para que se vea mejor. Entonces acá está la función que yo quiero. Bueno, entonces puedo hacer otra vez ese ejemplo del ganadero. Ganadero. Ya sé. Uy, no está mal escrito. Ganadero. Y acá voy a ver que aparece el proyecto ganadero. Y si me voy acá a mi reporte, voy a ver al proyecto ganadero. Entonces sí está contando. Entonces, perfecto. Ya. Igual voy a traer esa función de proyecto, esa lista de proyecto que estoy seleccionando. Por ejemplo, estoy seleccionando el proyecto Salud. Voy a traerlo acá para hacer unas fórmulas acá a nivel interno. Voy a poner un igual y voy a hacer referencia a esta celda que es la B3. Entonces voy a escribir ahí B3. Entonces, cada vez que yo voy a seleccionar acá un proyecto, me va a aparecer acá en el B3. Este va a ser una celda importante porque de ahí voy a hacer algunos cálculos de referencia. Listo. Ahora yo quiero por cada uno de los proyectos que me venga, en este caso, todos sus componentes. Porque si es que yo cojo un proyecto, por ejemplo, busco el proyecto extractiva, me va a traer sus sectores, que son dos nada más. Si yo escojo otro proyecto, por ejemplo, logística, me va a traer, en este caso, todos sus dos componentes que tiene. Y busco otro, por ejemplo, manufactura, me va a traer, que tiene tres sectores, ¿no? Entonces yo quiero que me traiga por cada uno de esos componentes cuántos sectores son. Y entonces, para hacer eso, yo quiero hacer una función de tener todo, cada proyecto, me seleccione qué factores o qué sectores tiene. Entonces quisiera tener acá esta lista que está acá. Ah, voy a quitar el ganadero porque no tengo ganadero. Quisiera tener en esta lista, que me salga, que acá me salga la lista igualito como esto, pero en forma vertical. Ok. Entonces, para poner acá, voy a traer los sectores. Voy a poner acá el nombre de los sectores. O proyectos, mejor vuelvo a poner proyectos. Es sector. A ver, un ratito. Proyecto. Y lo voy a pegar acá. Pero quiero que acá, estos proyectos que me aparecen acá, estén acá de manera horizontal. Entonces voy a poner una fórmula igual, ¿ya? Y voy a poner la función transponer. Pongo la función transponer. ¿Y qué voy a hacer? Voy a señalar a la primera celda que está acá. Y le voy a poner el numeral hashtag y ves que interactúa o abarca todo el desbordamiento. Y voy a aceptar. Y ahí me trajo toda la fórmula. Ok. Voy a poner aquí en medio. Lo puedo poner estos. Lo puedo anchar un poco y listo. Ahí trae todos los proyectos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si otra vez pongo el proyecto ganadero. Ya. Ahora, acá va a ver que se va a aumentar. ¿No? Igualito se va a aumentar. Ok. No hay problema con eso. Entonces ahora voy a... Entonces, ¿qué quiero acá? Que me traiga sus sectores por cada uno de sus proyectos. Que me traiga sus sectores. Entonces, para que me traiga sus sectores, en este caso voy a hacer una función filtrar. Entonces voy a poner un igual y voy a poner la función filtrar. Buscar y volvo filtrar. ¿Qué quiero filtrar? Que me traiga sus sectores. Quiero ahora sus sectores. Voy a poner, a lo mejor, el nombre sector para saber qué es lo que estoy trayendo. Voy a copiar sector. Y voy a pegar acá. Ya. Quiero que me traigan sus sectores de cada uno de los proyectos. Entonces voy a escribir igual. Como te digo, voy a poner la función filtrar. Y la función filtrar, ¿qué quiero que me traiga? La columna sector. O sea, quiero que me traiga la columna sector. Entonces le pongo la columna sector. Le escribo. Ahí está sector. Perfecto. Fundí coma. Y ahora quiero que me traiga el sector de acuerdo al proyecto que está acá. Y como encabezado. Entonces tengo que señalar a la columna proyecto de mi base de datos. Entonces pongo proyectos. Y ahí está. Ok. Y ese proyecto tiene que ser igual al proyecto que está acá. Señalado en el encabezado. Le cierro el paréntesis y acepta. Y si te das cuenta, me trae todo. Está perfecto. Me trae todo. Pero me trae todo no con valor único. Si me trae todo a la lista. Entonces tengo que ponerlo como valor único. Entonces acá igual voy a poner una función que se llama únicos. Ok. Envoca el único nuevo. Y cierro el paréntesis y acepta. Entonces el sector logística me trae. Tiene dos sectores. Y esto lo puedo arrastrar hacia mi derecha. Y ahí me trae que cada proyecto. ¿Cuántos sectores tiene cada uno de los proyectos? ¿No? Voy a poner lo que tenga. En medio si gustas. Y ahí está. Entonces ahí veo que cada sector. ¿Cuántos? Cada proyecto. Cada sectores tiene. ¿Correcto? ¿Y qué pasa si en este caso, por ejemplo, yo voy a escoger otro proyecto. Voy a escoger este proyecto. Y solamente quiero que me seleccione todo ello. ¿Ok? Acá ya tengo cada sector. Entonces lo que voy a hacer. Para no tener que seleccionar todos los sectores. Y aquí me traiga todo. Tengo que tener una lista única del proyecto. Que esté acá. Y todos estos componentes. Entonces voy a irme por este lado. Voy a traer de nuevo el sector. Lo voy a poner acá abajo mejor. Sector. Y acá quiero que me traiga el sector. De acuerdo al proyecto que está seleccionado. Entonces acá. Este proyecto de manufactura. Quiero que me traiga todos sus componentes. Manufacturas. Entonces ¿Qué voy a hacer? Yo voy a poner un igual. Y voy a usar la función de buscar H. Pongo buscar H. Porque todo está en fila. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar este proyecto. El proyecto que saldría acá. Entonces es este que voy a buscar. Este proyecto. Voy a buscar esa fila. La primera fila de todo ese rango de tabla que tengo acá. ¿Ok? Lo voy a fijar. Si gustas. Lo pongo función F4. Fundicoma. Ahora me pide una matriz. Entonces voy a jalar toda esta matriz y lo voy a poner hasta acá. Si sabes que hay más sectores que va a haber un momento, lo colocas. Si no, no. Y lo voy a poner función F4. O sea, todo ese rango lo voy a fijar. Fundicoma. Y ahora tengo que contar cuántas filas quiero traer. Normalmente yo podría poner uno. La primera fila. Pongo fundicoma. Y le pongo cero. Y cierro el paréntesis. Y me va a traer la primera fila. Que en este caso, que está seleccionado. Manufactura. Me trae manufactura. Pero no. Yo creo que me traiga no solo manufactura. Si no, quiero que me traiga todo esto. ¿O no? O todo lo que podría estar escrito acá. Entonces, son varias funciones. Buscar H que tendría que hacer uno debajo de otro para tenerlo a hacer. Y no lo necesito así. Necesito que me traiga todo lo que está desbordado acá. Todo este desbordamiento. Algunos que son de dos filas. Otros son de cuatro. Otros son de tres. Y acá de dos. Que me traiga todo. Entonces voy a seleccionar, doble clic a la fórmula de buscar H. Voy a borrar el uno. Que sería la primera fila. Y voy a poner todas las filas posibles que tengo acá. Entonces acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, estas. Pero voy a contar a partir de la fila dos. Que sería esta la segunda fila de esta rango. Entonces voy a ir después del rango de la matriz que he seleccionado. Voy a abrir una llave. ¿Ok? Abro una llave y voy a escribir el número de filas. Separado por coma. Segundo tengo. Dos. ¿Ok? Voy a poner acá tres. Separado por coma. Cuatro. Separado por coma. Cinco. Seis. Y solamente seis. Pero y siete. A ver. Separado por comas. Y al final voy a cerrar la llave. Y voy a cerrar paréntesis. Y ahí me trajo. ¿No? Me trajo todas las versiones. Pero me trajo en forma horizontal. Yo lo quiero ahora en vertical. No lo quiero en horizontal. Lo quiero en vertical. Ok. Ok. Entonces voy a usar la función. Después del igual voy a usar la función transponer. Vamos a poner transponer. Ahí está la función transponer. Lo selecciono. Lo doy clic. Y al final de la función transponer. Le voy a cerrar el paréntesis y aceptar. Y me trajo todo. Todo. Entonces si es que yo cambio de proyecto. Por ejemplo acá pongo proyecto digamos salud. O escribo. Me atrae los proyectos salud. Si me trae proyecto extractiva. Me trae lo que es extractiva. No lo copio. Mejor lo copio acá. Más fácil. Y me trae proyecto extractiva. Disculpa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde copié? A ver. Ok. Este. Acá está. Ya. Este. Extractiva. No está escrito igual. Listo. Me trae los componentes extractivas. ¿No? Entonces. Lo que yo quiero. En este caso. Es. Según este proyecto. Me traiga todo esto. Esos componentes. Por ejemplo. Voy a poner salud. Que es. Tengo más campos acá. Salud. Listo. Pero si te das cuenta. Me trae con unos ceros. Que no necesito verlo. Entonces. Para que esté limpio. Yo acá. Voy a hacer una función. Para filtrar esta columna. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner igual. Y voy a seleccionar la función filtrar. Ok. Voy a filtrar. Si pongo la función filtrar. ¿Qué quiero filtrar? Quiero filtrar esta fila de acá. Como todo es un desbordamiento. Le voy a poner el signo numeral. Ok. Punto y coma. Y ahora. Yo quiero filtrar. Me pide con qué columna. De todo. Nuevamente. De toda esta columna desbordada. Entonces. Selecciono esa columna. Y nuevamente. Le pongo el signo numeral. Y toda esta columna. Tiene que ser mayor. A cero. Para que pongo mayor a cero. Para que no aparezcan los ceros. Y le cierro el pared. Y aceptar. Y me trajo. Entonces acá. Voy a hacer un cambio. Voy a poner en igual. Y está seleccionado con la B3. Por ejemplo. B3. Y está manufactura. Entonces me cambió. Entonces. En los ceros ya no se ven. Está oculto. ¿No? O sea. Solamente aparece esta fila. Y esta es la que necesito tener. Como lista de explicables. Entonces. Me voy acá. Me voy acá. Y este es proyecto. Vamos a copiarnos. Proyectos. Y sector. Por ejemplo. Voy a copiar esto. Proyecto. Aquí para proyecto. Y ahora voy a aplicar para sector. Y sector. Ahí lo podemos editar. Y acá voy a hacer mi lista desplegable. Voy a poner acá datos. Este. Voy a validación de datos. Pongo lista. Y voy ahora. A seleccionar esta función. Pero con el hash task. O el numeral. Para que me traiga todo su desbordamiento. Voy a aceptar. Y aceptar. Y acá está. Entonces. Si es que yo. Selecciono un proyecto. Por ejemplo. Logística. Acá me aparece. Solo los sectores de logística. Si pongo el proyecto salud. Acá me aparece. Solo los componentes de salud. Si proyecto extractiva. Me va a aparecer. Solo los proyectos de extractiva. Y así sucesivamente. Nosotros podemos hacer los filtros. De acuerdo a lo que requerimos. Ya. Entonces ya tengo ahí. Otro filtro que te digo. Que necesito. Es el filtro de tiempo. Ya. Entonces. Acá yo tengo. Por ejemplo. La columna año. Ya. Que lo quiero ver. Y también tengo la columna mes. Voy a escoger por acá. Y voy a poner. En este caso. La columna año. ¿Qué necesito saber? Necesito saber. ¿Cuál filtro? En este caso. Por proyecto. Por. En este caso. Por sector. Todos los años. Que se me. Contengan esos dos filtros. ¿No? Según el filtro que selecciono. En este caso. Sería estos de acá. ¿Cuál es ese que requiero? Entonces acá ya. Yo he puesto. Este de manufactura. Que viene del otro proyecto. Vamos a ponerle acá. Un minuto para saberlo. Y acá también voy a poner. Al costado. El otro. El otro campo. ¿No? Voy a ponerlo igual. Y voy a señalarle. Este que dice. Asistencia técnica. Y va a aceptar. Este va a ser. Otro variable. Que voy a medir. En otro color. Para diferenciarlo. Ya. Estos son dos filtros que voy. ¿No? Un es proyecto. Y otro es sector. Y ahora quiero saber. Según el proyecto de sector. ¿Qué año tiene? O no sé si todos tienen los mismos años. Entonces acá voy a usar una función filtrar. Voy a hacer igual. Voy a hacer filtrar. Cuando uso filtrar. El primer dato que requiero. Es qué es lo que quiero traer. En este caso. Quiero traer. El. El año. Entonces pongo. El año. Ahí está. Me pide el año. El nombre. El encabezado. No la tabla. Ni la función. O en el punto y coma. Y ahora. ¿Qué quiero traer? Y ahora. Yo necesito. Hacer dos filtros. Acá son dos filtros. Un es proyecto. Y uno es asistencia. Entonces. Voy a abrir un paréntesis. Y voy a traer. Primero al encabezado. De proyectos. Entonces. Puedes poner. Incribirle proyectos. A este proyecto. Y eso. Tiene que ser igual. Al proyecto. Que está acá. Y lo vas a fijar. Con funciones de cuatro. Ese nombre de proyecto. Viene de la hoja. De mi reporte. Y cierre paréntesis. Ese es un filtro. Pero como voy a agregar. Un filtro adicional. Voy a poner. Un asterisco. Como si estuviera multiplicándose. Y voy a abrir. Otra vez. Ese paréntesis. Y que ahora quiero. Quiero. Los sectores. Entonces. Voy a poner. La columna sector. Ahí aparece. Ok. Ya. La columna sector. Ya. Y ahora. De sector. Tiene que ser igual. Igual. A este nombre de sector. Que viene. De la otra hoja. De mi reporte. Que es lo que filtra. Y voy a poner. Función F4. Para que no se mueva. Voy a cerrar. Ahí. El paréntesis. Entonces. Ya tengo. Me va a traer los años. Según esos dos filtros. Y ahora voy a cerrar. El paréntesis. De todo. Filtrar. Y me trajo. Pero me trajo todo. Yo tengo que manera única. Entonces. Después del. Igual. Voy a poner. Únicos. Ok. Voy a poner. Únicos. Y al final. Cierro el paréntesis. Entonces. Si me trae. Todos los años. Ok. Si me trae. Todos los años. Entonces. Acá voy a tener. Mi filtro de. Años. Entonces. Puedo copiar esto. Y lo pego por acá. Y acá voy a hacer. Mi validación de datos. Voy a acá. Datos. Validación de datos. Voy lista. Le pongo un igual. Y señalo. En cálculos. En este caso. La primera celda. Que empieza el desforramiento. Le pongo el hashtag. Y listo. Ya. Entonces. Acá va a aparecer. Los años que tengo. Como datos. ¿No? En este caso. Ok. Este. Voy a poner como referencia. Ahora para el otro. Voy a poner un igual. Y voy a poner acá. Mi reporte. Y voy a señalar. Esta celda. Que en este caso. Es la B7. Me voy a escribir. B7. Listo. Y esto. Le pongo el nombre de años. Copio. Le pego. Y ya está. Ok. Ya tengo. Y voy a poner otro color. Para diferenciarlo. Ok. Le pongo este verde. Y ahora. Otro filtro que quiero. Es mes. Entonces voy acá. Y voy a seleccionar mes. Y acá voy a escribirle. El mes. Porque yo no creo que aparezca todos los meses. Sino solamente los meses que requiera. Entonces. Esta misma función que filtrar. Que he hecho de filtrar. Que no es escrito acá. Lo voy a copiar. ¿No? Para hacer. No escribir nuevamente. Y lo voy a pegar. Solo que la diferencia. La diferencia que va a haber. Es que le voy a agregar. Un filtro más. ¿No? Le voy a agregar un filtro más a todo. Entonces. Después de sector. Y cerrar el paréntesis. De a qué esta celda va a ser referido. Como voy a agregar un filtro más. Voy a poner un. Asterisco. Y voy a abrirle el paréntesis. Y ahora voy a colocar. El filtro del mes. Digo del año. Disculpa. El filtro del año. Entonces voy a colocar. Toda la columna año. Entonces voy a escribirle año. Ya. Ahí está. Año. Y ese año. Tiene que ser igual. Al filtro que se le añade. Acá abajo. A la parte superior. Señalo. Y lo fijo con función F4. Y voy a cerrar el paréntesis. Entonces ahí ya tengo. Los tres filtros. Para que me traigan los meses. Según el proyecto. Según el sector. Y según el año. Ok. Y ahora sí cierro. El paréntesis. De la función filtrar. Y cierro el paréntesis. Del únicos. Que tengo ahí. Entonces. Voy a enter. Ok. Y me trajo el año. Ok. No es el año. Entonces acá. Tengo que cambiar la columna. Porque no es año. Si no es mes. Y ahí está. Mes. Como nombre de la encabeza de la columna. Y no como función. Y ahora sí. Me trae solamente. Hay dos meses. Según este proyecto. Según este sector. Y según este año. Solamente existe dos meses. Disponible. Ok. Entonces te vas a sacar reporte. Vamos a ponerle. La. El filtro de mes. Vamos a poner. Reto filtro de mes. Y acá. Voy a escribirle. Voy a agregarle. La validación de datos. Voy a datos. Voy a validación de datos. Busco lista. Le pongo un igual. Y señalo acá. En cálculos. El valor. De esta celda. Y le pongo el hashtag. Para que me da. Que me dé de acuerdo. A la cantidad de meses. Que yo escojo. Entonces acá. Dos meses. Entonces si yo cambio. Otro año. 2019. Me aparece. Otros meses. Si yo coloco. Acá 2020. Me aparece. Otros meses. Más meses. Acá. Me sale. Otros tipos de. De sectores. Me sale. Dos años. Por ejemplo. 2018. 2020. Por 2018. Y 2018. Se me da. Todos estos meses. Pero si escojo. 2020. Me sale. Estos meses. También. Diferente. Entonces ya tengo. Mis datos. Para poder filtrar. Y ahora sí. Voy a construir. Mi. En este caso. Mi. Mi reporte. De tareas. ¿No? De lo que quiero. Acá. Ya está. Voy a poner ahora. Un tamaño normal. De 100%. Mi pantalla. Y voy a construir. Entonces yo quisiera ver. Todas mis tareas. Según todos estos filtros. Que tengo. ¿No? Y lo voy a ver. En este caso. Por mes. Mis filtros. Ok. Voy a comenzar acá. Y voy a ver. Qué datos necesito. De mi. De mi tabla. Para traer. Entonces como te digo. Necesito saber la tarea. Necesito la fecha de inicio. Necesito la fecha de fin. Necesito los días que requiero. Tal vez. Necesito. En este caso. Los días completados. Si es que se necesitan. Los días. En este caso. Pendientes. Si quieres. El avance. Y el presupuesto. ¿Ya? Entonces. Aunque el avance. Todavía no lo quiero ver. Entonces voy a ver. Tareas. Inicio. Fin. Requerido. Completado. Pendiente. Ya. Voy a poner un día de avance. Ya. Vamos a ver. Mi presupuesto. Lo voy a copiar. Acá mi reporte. Y acá voy a pegarlo. Ya. Ok. Acá están todos mis. Mis campos. Que yo quiero traer. Y quiero hacer. Que se vea. Tipo GAN. Todas mis tareas. Que tengo acá registradas. Entonces. Voy a hacer la función filtrar. Voy a aumentar un poco ese zoom. Y acá voy a hacer mi filtro. Según todo esto. Entonces voy a poner un igual. Y voy a escribir la función filtrar. Ok. La función filtrar. Según esta función filtrar. Yo lo que quiero. Es traer las tareas. O sea. Cada nombre de encabezado. Es lo que quiero. Y quiero las tareas. Entonces. Ahí. Y está la tarea. Punto y coma. Y ahora sí. Tengo que hacer mi filtro. Según estos que están acá. Ya. Según estos. Estos cuatro filtros que están acá. Entonces. Son cuatro. Entonces. Voy a abrir paréntesis. Y voy a poner el primero. Que es el proyecto. Vamos a poner el proyecto. Y este tiene que ser igual. Al proyecto que está acá. Y lo fijas con función F4. Cierro paréntesis. Con el asterisco. Para el segundo proyecto. Abre paréntesis. Y el sector. Le pongo sector. Le escribo. Y eso tiene que ser igual. Al sector que va a elegir acá. Y lo vas a fijar. Con función F4. Cierro paréntesis. Otro asterisco. Abro paréntesis. Y ahora quiero por año. En este caso. Pongo el encabezado. Que se llama año. Y ese tiene que ser igual. Al año que está seleccionado acá. Lo fijas con función F4. Ya. Selecciona. Lo fijo con función F4. Cierro ese paréntesis. De todo ese filtro. Y ahora cierra el paréntesis. De la función filtrar. Y aceptar. Y me trae todas las tareas que tiene. Entonces acá. Me está trayendo. Varias. Varias. Tareas. Que está teniendo acá. Todas estas tareas tiene. Y si yo quiero. Por ejemplo. Otro mes. Me trae. Que son tres tareas. Otro mes. Agosto. Si tiene un montón. Por lo que veo. Septiembre. Tengo más. En este caso. Voy a cambiar de año. Por ejemplo. 2018. Y tengo. Por ejemplo. Junio. Y me trae. Todas las tareas que tengo acá. Ok. Puede salir un montón. O puede salir poco. Ya va a depender. De lo que tú escojas. En el filtro. Pero si me están saliendo. Varias. Ok. Entonces acá. Ya tengo. Estas funciones. Y esto es lo que requiere. Para poder. Necesitar. Por ejemplo. Sacar. Esto mismo. Para todo. ¿No? Sacar. Cuántas tareas tengo. Inicio. Fin. Requería. Requeridos. Y todo lo que está en mi base de datos. Según este filtro que estoy requeriendo. ¿No? Voy a manufactura. Mira. Y mi manufactura. Y me ha salido esto. Esto me sale. Porque hay un error. No hay el dato. Según estos filtros que yo le he colocado. Entonces. Para evitar. Esto. Yo le puedo poner igual. Después del igual. Le voy a poner. Sí. Punto error. Le pongo. Sí. Punto error. Y le pongo. Sí. Punto error. Y al final. En este caso. Le voy a poner. Punto y coma. Y le voy a poner. Entre comillas. Por ejemplo. No registra datos. Le puedo poner. Como enunciado. ¿No? O sin registro. Voy a poner. Sin registro. Para saber que no hay registro. Y cierro el paréntesis. Y aceptar. Entonces. No hay registro. ¿Ok? Entonces. Entonces. Yo he seleccionado. Pero si ahora voy a capacitaciones. No hay. Voy a escoger su año. Y voy a escoger su mes. Que en este caso. Ahí enero. Ahí me trajo. Las tareas. Que tiene. En ese mes. ¿Correcto? Bien. Entonces. Lo mismo. Voy a jalar para el otro lado. Voy a jalar para esto. Ya. Pero acá. Sí. Una diferencia. Es que. En el sí. Punto error. Ya no lo voy a poner. Sin registro. Si no. Lo voy a borrar. Todo lo que contiene. Y lo voy a dejar. Solamente. Entre comillas. Comillas. Porque eso me da vacío. ¿Ok? Por ejemplo. Si es que yo cojo. Un proyecto. Extrativa. Me da sin registro. Y el otro. Me da vacío. Ya. Para que no esté. Aparezca todo sin registro. Todo esto. Entonces. Esto lo puedo arrastrar. No hay problema. Y voy a escoger. Ahora. Sí. Un proyecto. Que pueda tener. Acá se me salió. Todos los proyectos. Y acá. Voy a comenzar a cambiar. ¿Qué dice el encabezado? Inicio. En vez. Entonces. En vez de tarea. Le pongo inicio. Entonces escribo. Y le escribo inicio. Y me trae el inicio de todo. El siguiente que es fin. Le puedo cambiar. La tarea. Y voy a borrar todo esto. Y le pongo fin. Escribo fin. Y aceptar. Me trae la fecha de fin. Y así. Voy a estar cambiando. El encabezado. Según lo que requiero. Justo acá dice requerido. Ya. Ya el otro dice completado. En vez de tarea. Le pongo completado. Le escribo. Aceptar. El otro me dice. Que es pendiente. Le escribo. Le pongo pendiente. Ok. El otro dice avance. Entonces le borro su contenido. Y le pongo avance. Y el otro dice presupuesto. Entonces acá le borro. La tarea. Y le pongo presupuesto. El presupuesto. Y ahí me trae todo su presupuesto. Correcto. Entonces ya en esta hoja. Voy a bajar mi zoom. A 110. Para ver dónde voy a ubicar todo esto. Entonces esto que estoy ubicando acá. Yo puedo seleccionarlo. Y lo puedo colocar acá. Y me va a traer acá toda la lista. Si es que no quieres que ocupe todo. Ya porque hay algunas que sí me están saliendo todo. Y acá le puedo colocar algunos objetos que yo necesito saber. Por ejemplo. Algo que necesito saber. Es el total de tareas que tengo con estos filtros. Ya. Estos filtros al final. Lo puedo colocar un poco más abajo. Ya. Y acá voy a poner mi título. Ya para ir viendo cómo que es lo que voy a construir. Voy a insertar. Voy a sacar. O acá mismo. ¿No? Voy a escribir. ¿No? Y le pone reporte de tareas. Tiempos. Y alcance. ¿No? Y alcance. Ok. Entonces voy a en este caso poner negrita. Le puedo aumentar el tamaño. Y le puedo cambiar el color que tú guste. Lo pone con este color. ¿No? O otro color que. Con esto. Ya. Este va a ser mi reporte de tareas. Tiempos de alcance de proyecto. Entonces acá voy a tener mi filtro. Voy a colocarlo acá. Esto también voy a subirlo. Internet. Ok. Esto. Si tú gustas. Este alto de las columnas. Lo puedes reducir. Puedes sacar formato. Puedes ir alto de columna. Le puedes poner 5. Ya. Y ahí reduces el alto. Para que no estén pegados. Entonces tú selecciona el proyecto. Seleccionas esto. Y seleccionas el año. También es el año por ejemplo. Y no hay registro. Pero. ¿Qué meses hay? Hay noviembre. Y noviembre. Si hay registro. Ok. A estos que están acá. Voy a. Voy a ponerle fecha. Pero primero que sacar. Cuántas tareas hay. Ya. Y eso puedo hacer en cálculos. Y puedo comenzar a hacer preguntas. ¿No? Total tareas. Total tareas. Vamos a poner así. Tareas. Entonces voy a poner un igual. Y ahora voy a usar la función. Contará. Ya. Porque quiero contar. Cuántas tareas hay. Contará. Y voy a dejar reporte. Y voy a seleccionar esta primera fila de este desbordamiento. Y le voy a poner el signo hashtag. Y doy enter. Entonces hay 16 tareas en total. Entonces voy a escribir. Y voy a colocar un objeto. Y voy a formas. Y voy a sacar un rectángulo. Y voy a colocarlo acá. ¿Ya? Por ejemplo aquí. Ya. Vamos a colocarlo por este lado. Acá le puedo cambiar de formato. Pues pone en este caso. Un color diferente. Pone blanco. Le pone un borde así. Este plomo. Le pone una sombra. De este tipo. ¿Ya? Y puedo ir acá. Insertar un cuadro de texto. Sacar un cuadro de texto. Voy a colocar acá. Y le pone un igual. Y voy a cálculos. Y voy a señalar este valor. Ahí está el total tareas. A este lo pone negrita. Le pongo en medio. Le cambio el tipo de texto. De acuerdo al que tú tienes en tu marca. Yo ponía este de la Nora. Lo voy a colocar ahí. Y ahora quiero otro cuadro de texto. Para que me dé el número de tareas. Entonces acá voy a la barra de fórmula. Le pongo un igual. Voy a cálculos. Y este es el total tareas que quiero. Ahí me da que ese total tareas que dice 16. Y voy a aumentar el tamaño. Voy a poner negrita. Le cambio también el tipo de texto. El formato. Le voy a extender un poco esto. Por un momento puedo aumentar mis tareas. Y ya está. Entonces ya estoy viendo. Por un proyecto. Por ejemplo. Este voy a aumentar un poco el tamaño. Para que se note. En asistencia a técnicas. Hay 15 tareas. En capacitación. Hay 9. Pero en el año. Por ejemplo. En 2018. Hay una nada más. Y en este caso. En enero. Ah. Acá no hay una. Ok. Mira. Uno. Porque te está contando uno. Porque acá dice sin registro. Y no hay tarea. ¿Qué hacemos ahí? Ahí hay que ser una solución. Entonces. Este contará. Y que hemos hecho esta fórmula. Le voy a colocar una función condicional. Voy a poner si. Abro paréntesis. En este caso. Y voy a señalar. Acá el reporte. Y voy a señalar. Esta que está vacío. Si esta celda. Que está vacía. Es igual a vacío. O sea. Significa que le voy a poner comillas comillas. Es vacío. Entonces. Es vacío. Si no. El valor si falso. Es la función contará. Y voy a cerrar el paréntesis de eso. Y voy a aceptar. Entonces. Es vacío. Entonces. No hay tareas. En este caso. Sin registro. No hay tareas. ¿Ya? Porque no había tareas en sí. Pero en enero. Ya hay 17. Y en febrero. Hay 8. Entonces. Ya estoy en el momento de la tarea. Otra cosa que yo puedo contar. Es el periodo. Que ni tengo. Acá en mis tareas. Entonces. En periodos. Acá tengo las fechas. Por ejemplo. Estas fechas que están acá. Lo puedo poner como formato fechas. A todos estos dos. Voy a poner estos dos. Como formato fecha. Voy a enseñar esto. Por si acaso. Voy a llamar fecha. Voy acá. A fecha. Y voy a poner formato fecha. Este es el formato. Correcto. Estos son formatos números. Por ejemplo. Por si acaso. Voy a poner acá. Formato número. Le quito las. En este caso. Los decimales. Y todo. Este es porcentaje. Voy a ponerle. Como porcentaje. Lo pongo en medio. Y este es presupuesto. O sea. Ponerle que esté moneda. O ponerle moneda nacional. O ponerle moneda soles. Y que tenga un decimal. Perfecto. Yo necesito saber. El periodo. De todas mis tareas. Entonces. Acá lo pone un poquito. Para extender acá. Esto. Voy a poner. Acá. En medio. Y estos objetos. Que están acá. Estos tres objetos. Voy a copiar. Voy a pegar. Y voy a ponerlo. Acá abajo. Ahí voy a poner. Acá abajo. Inclusive acá. Esto puedo bajarlo un poquito. Para que entre otro. Voy a volver a copiar. No sé. Copio. Vamos a seleccionar de nuevo. Copio. Y lo coloco. Entonces. Uno. Quiero ver. El periodo. De mi. De mi proyecto. O sea. De estos objetos. El periodo. De qué fecha. Qué fecha es. Y otro. El presupuesto. Por ejemplo. Entonces. Voy a cálculos. Y voy a poner. El periodo. Periodo. Vamos a escribirle. Periodo. Todo. Entonces. Acá. Necesito la fecha. Entonces. Voy a necesitar. Una función. Que se llama igual. Y voy a poner. En este caso. Entre comillas. Voy a escribirle. Del. Espacio. Le estoy escribiendo. De comillas. Del espacio. Le cierro las comillas. Y ahora. Voy a poner. Un signo unidado. En si. Ya. Y voy a poner. Una función. En este caso. Texto. Ya. Una función texto. Me pido un valor. Ya. El valor. Que necesito. Es la fecha mínima. Que empieza mis tareas. Entonces. Voy acá. Mi reporte. Selecciono. El primer valor. De la fecha de inicio. Ya. En este caso. Y luego pones. Hashtag. Para hacer. Le añadir. Todo esto. Pero no. Yo necesito. La fecha mínima. De todo el rango. Entonces. Vamos a. Hacer. Algo. Diferente. Voy a poner. La función. Min. Que es mínimo. Ya es la función mínimo. Y ahora sí. Voy a señalar. El primer valor. Que me está señalando. El primer valor. Y como quiero. Que me seleccione. Todo el rango. De desbordamiento. Porque a veces varía. El número de filas. Voy a poner. El signo. Hashtag. Ya. Entonces. Ahí señala todo. Entonces. Ahora. Cierro el paréntesis. Para la función mínimo. Voy a poner. Comillas. Y ahora. Voy a poner. El formato. De la fecha que quiero. Voy a poner. Un asterisco. Voy a poner. Que mi formato. De la fecha. Lo quiero. Con dos dígitos. De día. Por eso. Voy a poner. Un guión. O menos. En este caso. Porque se separe el día. Con el mes. Y ahora. Quiero. Que el mes. Este abreviado. En texto. De. En texto abreviado. Entonces. En vez de enero. Voy a poner. E. N. E. Entonces. Voy a poner. Acá. M. M. Ahí. Ahí. Con esas dos. M. Solamente me da. El dos dígitos. O los números. En dos. Dígitos. Que tiene cada mes. Pero si le coloco una M. Me va a dar. La palabra del mes. De manera abreviada. Le pongo. Le cierro las comillas. Y. Ahora. Si. Cierro la función. Texto. Si doy enter. Ahí me está saliendo. Del 16 de febrero. La fecha mínima. De esas tareas. El 16 de febrero. Pero me falta. Colocar. Cuando finaliza. Entonces. Voy a darle. Doble clic. Para modificarle. Y ahora. Voy a agregarle. Otro signo anidado. Voy a poner comillas. Ya. Y lo voy a escribir. Dentro de las comillas. Y puedo separar. Voy a poner un espacio. Voy a escribir. Al. Otro espacio. Y otras comillas. Y otra vez. Voy a agregar. El signo anidado. Para qué. Para ponerle. La fecha de fin. Entonces. Acá. Le puedo poner. Otra vez. Función texto. Y necesito. Ahora. Ya no el mínimo. Sino el máximo. El máximo. De rango. De la fecha. Que finaliza. Entonces. Voy a poner. Mats. Abro paréntesis. Y voy a irme. A mi reporte. Y es el más. De esta fecha. Que finaliza. Y como quiero seleccionar. Todo el rango. Según la. La forma dinámica. Que aparece en las filas. Le voy a poner. El hashtag. Y le voy a cerrar. El paréntesis. Del máximo. Y ahora. En este caso. Le voy a poner coma. Y me pide. El formato. Que me está apareciendo. El formato. Le voy a poner comillas. Y ahora sí. Igual el formato. DD. Días. De dos dígitos. Y voy a poner. Tres veces M. Para tener mes abreviado. Le cierro las comillas. Y ahora le cierro. El paréntesis. De la función texto. Y le voy a aceptar. Y ahí me está dando. Del 16 de febrero. Al 15 de octubre. Es esas tareas. Entonces voy acá. Reporte. Y acá. En vez de total tareas. Le voy a escribir un igual. Y voy a señalar. Acá en cálculos. Lo que dice acá. Entonces ahí dice. Periodo. Voy a copiar el mismo formato. Le copio el formato. Y ahora. Esto me debe decir. El periodo. Ya. Ahí me pide. Entonces voy acá. A la barra de fórmula. Le pongo un igual. Voy a cálculos. Y señalo el periodo. Entonces. Ahí está. Voy a extender esto. Para que se haga un poco más grande. Voy a copiar este tamaño. Y le pego. Ahí está. Entonces ahora. Veo que mi tarea. Por ejemplo. Si es que cambio a otro año. Por ejemplo. 2019. No hay ese año. Porque solamente hay octubre. Ahí está octubre. Entonces. Está mis periodos así. Ok. Están mis periodos. Ahora sí. Acá del 20 de octubre. Al 30 de abril. Está ocurriendo esto. Pero acá me estoy pasando de año a año. ¿No? Ok. Entonces. Hay que agregar esta fórmula. Pero también. Hay que agregar esta fórmula. Cuando no hay dato. ¿Ves? Cuando no hay dato. Ahí no debería aparecerte esto. Entonces. Primero arreglemos. Agregándole el año. Y acá reducir un poquito más el tamaño de esta celda. Para que entre el año. Ya. Entonces voy a cálculos. Y acá voy a fórmulas. Y ahora. Después del M. Voy a poner. Un guión. Y lo voy a escribir cuatro veces Y. Ya. Igual acá. En la otra fecha. De finalizar. Un guión. Y cuatro veces Y. Y ya está. Entonces. Ahora tengo. Del 20 de octubre. De 2019. Al 13 de octubre. Al 3 de abril. De 2020. Y ahora solucionemos. El que no exista. En este caso. Registro. Entonces. Igualito que el anterior. Lo pones. Si. Abro paréntesis. Y voy acá al reporte. Y señalo. En este caso. Esta celda. En la que está acá. La segunda. Porque ese sí va a estar en blanco. Y lo pones. Si es igual a vacío. Entonces. Va a ser vacío. Si no. Va a ser el resto. De los valores. Que hemos colocado. Y le cierro. El paréntesis. Y aceptar. Ok. No pasó nada. Entonces. Vamos a ver. Que. Coloco otro mes. Que no tenga. Por ejemplo. Poner 2020. Ahí si había. 2018. Ahí ya no aparece. Entonces. Un tanto. El número de tareas. No me aparece. Y el tema de. En este caso. De. Periodo. De fechas. Tampoco me aparece. Entonces. Estaría bien. Ok. Entonces. Para que si no. No estaría bien. Entonces. Voy a febrero. Y ahora sí. Febrero. Y acá me sale. Que está muy chico. El mes. Un poco. El tamaño. Esto. Ya está. Entonces. Ahora sí. Acá me está dando. Del 16 de febrero. Al 5 de octubre. De mi año. En este caso. Me está apareciendo. Y ahora necesito el presupuesto. Entonces. Voy acá. Y ahora voy a colocar. Presupuesto. Presupuesto. Ya. Y voy a colocar igual. Y una suma. Porque simplemente es una suma. En presupuesto. De reporte. De esta. De esta. Y recuerda. Como que voy a. A seleccionar todo el rango. De un desbordamiento. Le voy a poner el hashtag. Cierra paréntesis. Y acepta. Entonces. Ahí me está dando la suma. Acá le puedo poner. En formato de moneda. Cierto decimal. Y ahí está. Entonces voy a irme. Acá. Voy a poner. La etiqueta de la anterior. Que había copiado. Le pongo un igual. Voy a. Barro de forma. La hoja de cálculos. Señalo. Y listo. Le voy a copiar. El formato. Ahí está. Y en el caso. De este. Del dinero. Voy a poner igual. Del presupuesto. Voy acá. Cálculo. Señalo. Este valor. Le pongo. En este caso. Aceptar. Y listo. Ahí está. Voy a aumentar. Un poco más el tamaño. De todo esto. Ya. Voy a copiar. En este caso. Del tamaño. Del formato. Y ahí está. Entonces ahorita estoy viendo. Que en este. En este proyecto. Con este sector. Con este año. Y en este mes. Tengo ocho tareas. De este periodo. Y tengo este presupuesto. Si quiero cambiar otro. Ahí está. Está cambiando el periodo. Y si quiero cambiar el año. Voy a cambiar 2019. No me está saliendo nada. Y acá está. Cero soles. Porque no hay nada. Pero también lo puedo hacer. Que no aparezca nada. O sea. Ahorita me está. Cero soles. Pero que voy a hacer. Si lo quiero hacer. C igual que el resto. Entonces. Voy a poner igual. Si. Si. Abro paréntesis. Voy a poner. Señalar. A la segunda celda. Que es la que no debe aparecer nada. Y si es igual. A vacío. Entonces. Es vacío. Si no. Va a ser la suma. Entonces. Voy a cerrar el paréntesis. Y aceptar. Entonces. Ahí no aparece nada. Si es que no hay registro. No aparece nada. Ok. Perfecto. Entonces me está dando todo esto. Ok. Ahora. Quisiera acá ver mis tareas. Las que tengo. Mis tareas. En este caso. De acuerdo a lo que yo tengo desbordado. O aparece acá. O sea. Que aquí quiero aparecer. Lo que estoy avanzando. Y lo que tengo pendiente. Dentro de mis tareas. En este sector. En ese sector de acá. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un gráfico. Vamos a poner. Algo que si tenga tareas. Voy a poner 2018. Y ahí me está dando. 16 tareas. Aunque ahí es bastante. Y hay algunas. Algunas tareas. Que si sale un montón. Un montón. Ya. Va a depender de la dimensión de tareas. Porque mi base si es bastante amplia. O si le pones un desagregado más. Ok. Entonces. En este caso. Tengo dos tareas. Acá hay 8 tareas. Y acá hay 17 tareas. O voy a escoger otro proyecto. Vamos a ver. Proyecto salud. Digamos. Es demasiadas tareas. Que hay ahí. Voy a poner. En 2019. Ok. Y voy a poner otro. 48. Vector. Ok. Acá. Tengo bastantes tareas. Y entonces voy a agregarle un filtro más. Porque si no. Me va a salir demasiadas. Demasiadas tareas. Según lo que yo quiera seleccionar. Entonces voy a agarrar un filtro más. A ver. Voy a irme acá a datos. Ok. Vamos a escoger un filtro. Voy a escoger por prioridad. Presupuesto. Gasto año o mes. Situación. Estado. Nivel. Voy a usar por prioridad. Vamos a ver. Si es que nos sale por prioridad. Más reducido las tareas. Voy a copiar. Y voy acá. Y voy a pegarlo acá. Prioridad. Ya. Acá voy a poner por mi tabla de prioridad. O por acá voy a ponerlo. En esta parte de acá. Y prioridad. Acá quiero suponer en este caso cuántas tareas tengo por prioridad. Entonces acá voy a poner la lista de desplegar las prioridades. Ok. Entonces voy a datos. Y donde había comenzado a hacer todo este tema de las prioridades. Uy. Acá me salen más campos. Voy a poner más abajo esto. Para que no choque. Ya. Voy a poner prioridad acá. Copiarlo. Y voy a pegarlo acá. Ya. Y acabo de poner prioridades. Como es este filtro. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar esa fórmula que ya habíamos hecho anteriormente. Solamente que al final voy a borrarle todo hasta el último filtro. Voy a agregarle un asterisco. En este caso. Ya. Voy a aumentar un paréntesis. Y le voy a colocar este filtro de mes. Entonces le pongo mes. Ya. Y ese mes va a ser igual. En este caso. Al mes que va a seleccionar el filtro. Voy acá al reporte. Y es este mes que está seleccionando. Lo voy a fijar con función F4. Le cierro el paréntesis. Y ahora cierro el paréntesis de la función Filtrar. Y cierro el paréntesis de la función. En este caso. Únicos. Pero acá yo quiero tener el campo. Y no es mes. Sino es prioridad. Tengo prioridad. Señalo. Y aceptar. Y tengo tres prioridades. Ya. Me parece tres prioridades. Entonces acá en el reporte. Voy a poner mi lista desplegable de esas tres prioridades. Entonces voy acá a datos. Voy acá a validación de datos. Y voy acá a lista. Y voy a señalar. Acá en el reporte. El primero. Y voy a poner hashtag. Para que se traiga toda la lista de esas prioridades. Ok. Ya. Listo. Entonces acá está mis prioridades. Ya. Entonces acá. Lo hago esto porque el gráfico como son 44 filas y un gráfico con 44 barras se vería feo. No. No se ve bien. Pues está aumentando uno más. Entonces acá en las tareas. En este caso. Ya está filtrado. Ya que hemos hecho acá. Voy a hacer lo mismo. Voy. Voy a poner un asterisco. Después del mes y todas las tareas. Voy a abrir un paréntesis. Voy a ponerla. Traer la columna prioridad. Prioridad. Y esa prioridad va a ser igual al lo que está acá. Lo voy a fijar con función de F4. Y cierro el paréntesis. En este caso. Y otra vez cierro el paréntesis del más agregado. Y. Ok. A ver. Un ratito. Acá está. Vamos a filtrar. Ok. Este es igual al filtro. Filtrar de. Vamos a ver. Un ratito. Voy a borrar todo. Y voy a agregar simplemente el filtro. Y este sería. La columna. Que estoy prioridad. Igual a lo que estoy priorizando. Es el criterio. Y ahí ya cerré. Entonces voy a cerrar. La función filtrar. Ya. Punto y coma. Y lo voy a poner en las comillas. Sin registro. Sin registro. Cierro las comillas. Y cierro la función. En este caso. Sí punto error. Y ahí está. Y ahora me trae. 14 tareas. Que por lo menos. Sí 14. Sí se puede ver. Por ejemplo. Alto. 16 tareas. Y bajo. 14 también tareas. Entonces por lo menos. Ahí ya estoy. Yendo las. Las tareas con menor. Y eso sí se puede. Sí se puede ver un gráfico. Al menos. ¿No? No. No. No tanto. ¿No? Por ejemplo. Cambio otro. Otro año. Hay 55. Que me está trayendo. Hay algunos que son muy 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 altos. Entonces. Este. Y solamente hay uno. Que es bajo. Vamos a cambiar otro. 22. Ok. Y medio. Hay 12. Alto. Hay 12 igual. Y bajo. Hay 22. Ok. Vamos a coger un proyecto más chiquito. Lo logístico. Hay 26. Y acá está. Sus tareas. Este es alto. Medio. Bajo. Y medio. ¿No? Y si voy por otro mes. Por ejemplo. Mayo. Hay 17. Hay 28. Hay 23. Y bueno. Hay más. Voy a colocar el gráfico por acá. Porque sí veo que sigue siendo muy alto el tema de las campos. ¿Ya? Bien. Entonces. Acá están las tareas. Pero acá hay más. Tengo que cambiar el resto. Ya. Entonces. Esta función que le he agregado. Esta parte de prioridad. Y sin registro. Este último. Lo voy a reemplazar al resto. Lo voy a copiar. Y acá. Igualito. Después del mes. Ense mes. Voy a pegar. Y voy a aceptar. ¿Ya? Ya. Para que esté todo a la misma altura. ¿Ya? Pero lo único que no quiero es que aparezca. Sin registro no aparezca. Sino simplemente vacío. Si no hay dato. Que aparezca vacío. Entonces. Igualito. Voy a copiar después del asterisco. Todo el bloque. No lo quiero arrastrar. Porque tendría que cambiar nuevamente de formato. Y no lo quiero hacer. ¿Ya? Ya. Y le pego. Y acepto. Acá también. Lo voy a pegar después del. Igual. Después del cierre del mes. Le pego. Acepto. Y acá también. Después del mes. Que se cabe. Le pego. Acepto. Y acá también voy a hacer lo mismo. Me falta un par. Borro. Pego. Y último. Que es el presupuesto. Entonces borro. Ah no. Borro. Solamente la parte donde cierro el mes. Ahora sí. Pego. Acepto. Todavía todo está a la misma altura. Ya está todo. Ya está la tarea. El presupuesto. El periodo. Y todo esto. Entonces acá voy a hacer mi gráfico. Donde tengo mis. Veo mis tareas. En este caso. Cuántos días estoy completando. Y cuántos días me falta pendiente. Que está acá en esta. En estas. En estas. En estas. Para hacer esta gráfica. Yo primero quiero cambiar el formato de esta columna. Y voy a ponerle como formato general. Un ratito nada más. Ya. Entonces. ¿Qué quiero? Quiero ver mis tareas. En este caso. Mi columna. Mis tareas. ¿No? Quiero ver esta tarea. Esta columna de tareas. Con esta columna. Fecha de inicio. Y quiero mis días completados. Entonces. Esas tres columnas. Voy a irme acá. Insertar. Voy a un gráfico de. En este caso. Barras y columnas. Y voy a escoger. Columnas apiladas. Ya está. Ahí están mis columnas apiladas. Entonces. Este va a ser mi tarea. ¿Ok? Que acá. Sí está. Está seleccionado todo este bloque. ¿Ya? Voy a poner un poquito más al costado. Voy a poner un poco más acá. Ya. Vamos a ver cómo se ve. Entonces. Acá voy a poner ese. Ok. Acá había más. Más espacio. Voy a poner acá. Entonces. Yo voy a cambiar. Mis. Mis. Mis campos. Y tienen que cambiar mis tareas. ¿No? Yo voy. Y va cambiando mis tareas. Mis gráficos. Ok. Ahora. Lo que quiero. Que esta fecha. Que la voy a cambiar. Lo voy a cambiar. En su mismo formato. ¿Ya? Para eso. Solamente. Para cambiar. Para hacer el gráfico. He requerido hacer esto. ¿Ya? Pero veo que. Están las fechas. Así. De esta manera. Entonces. Voy a. Hacia abajo. Inclusive. Puedo aumentar un poco más. Y voy a cambiar el formato más personalizado. Voy acá. A fecha. O formato de fecha. Voy a personalizado. Y acá le voy a poner una fecha más corta. Lo pongo DD. Dos veces D. Menos. Tres veces M. Voy a aceptar. Y ahí está la fecha más corta. ¿Ya? Esta fecha. Lo quiero poner arriba. Lo voy a hacer. En este caso. Al eje. O acá mismo. Al eje vertical. Estas tareas están al revés. Porque la primera tarea. Que aparece. Es la. 28. 41. 74. ¿Dónde estás? Acá estás. 28. 21. 74. ¿Dónde estás? Esa tarea. Ahí la 29. 8. 1. Ok. Vamos a seleccionarlo. Y está seleccionando. Ah, no. Está más grande. Acá un poquito. Allá. 28. 4. 1. Son 7. 9. Acá está abajo. Yo quiero que empiece de arriba. Entonces. Voy a dar clic de hecho. Voy a dar formato al eje. Y acá está. Categoría de orden inverso. Para que empiece de manera correcta. Mi estaría. Tal como estoy viendo acá. Ok. Las líneas verticales. Que voy a ir. Podrículas. No las necesito. En este caso. Y voy a comenzar a editar. Este es la fecha de inicio. Y voy a dar clic de hecho. Y le voy a quitar relleno. No necesito relleno a esto. Este sería los días completados. Le voy a dar clic de hecho. Y voy a poner, por ejemplo, un color verde. Voy a poner este tipo verde. ¿Ya? Ok. Estas son mis tareas. En este caso. Y ahora quiero agregar mis días. En este caso completado. ¿No? Este que está hasta la fila 31. Entonces voy a dar clic de hecho. Voy a seleccionar datos. Y voy a comenzar a mover. En este caso voy a agregar datos. Y voy a poner acá. El nombre de la serie. Sería días pendientes. Y acá. En valor de la serie. Voy a seleccionar. Que es hasta la 31. Creo que era. O 32. Vamos a poner 31. O aceptar. Y voy a aceptar. Entonces acá. Yo estoy viendo. Mis días completados. Y este. Voy a poner mis días pendientes. Voy a poner con este rojo. Y es mis días que me estaría pendiente. Ok. Acá lo voy a clic de hecho. Le puedo agregar un etiquete de datos. Que aparece acá. Le puedo poner negrita. Le puedo aumentar mayor el tamaño. Le puedo poner otro tipo de formato. Le puedo poner color blanco. Para que se vea. Y listo. ¿No? Y este es mis días pendientes. También le puedo agregar un etiquete de datos. Voy a poner en este caso. Color blanco. Puedo poner. Aumentar más el tamaño. Le puedo poner negrita. Le puedo cambiar el tipo de formato. ¿Sí? Y acá. En este caso. En esta barra. También le puedo agregar una etiqueta. ¿Ya? Y la etiqueta que quiero. Voy a dar clic de hecho. Voy a dar. En este caso. A formato de etiqueta. ¿Ya? Y voy a poner acá. Valor de la serie. Y el valor de la serie que quiero. Es el porcentaje de avance. Que es hasta la 31. Que tengo ahorita. 31. Sí. Voy a dar. Aceptar. Aceptar. Y ahí está. El porcentaje de avance. Pero quiero quitar la fecha. Voy a quitar el valor. Me quedo solamente con el porcentaje de avance. Y este etiqueta. Voy a dar clic de hecho. Voy a dar formato de etiqueta. Y lo pone en la base. Externa. Interno. Para saber. Cuál es el porcentaje de avance. De esa tarea. Voy a cambiar el formato. Voy a poner la bien. Nora. Voy a aumentar más el tamaño. Entonces acá. Yo estoy viendo. En mi gráfico. Estoy viendo. El total de días. Que tengo. Completado. El día que me está faltando. Y el porcentaje de avance. Que tengo. De esas tareas. Pero. Si es que yo cojo. Otro tipo de. Proyecto. Por ejemplo. Pongo logística. Y acá pongo. Otro año. Y acá pongo. Por ejemplo. Otro mes. Y pongo. Quiero un dato. Un dato más chiquito. Por ejemplo. Cuál sería. A veces. Activos. Pero que son más pequeños. Acá no hay datos. Ya. No hay problema. Puedo poner. Capacitación. Puedo poner. 2018. Ok. No hay datos. 2018. Solamente hay diciembre. Ahí está. Eso quería ver un ratito. Ya. Y en casos. Y acá. Está priorizado. Por ejemplo. Bajo. Ya. Si das cuenta. Hay cinco. En bajo. Medio. Hay seis. Y en. Alto. Hay. Cinco. Pero te deja todo este espacio. Y no se ve bonito. ¿No? Entonces. Eso quiero cambiar. Quiero hacer este gráfico. Más dinámico. Para que calce. Todos los campos que tengo acá. Calce en este espacio. Se puede hacer. Ya. Pero asignando ciertos nombres. A los campos que quiero. Entonces. ¿Qué he seleccionado para este gráfico? Es la columna tarea. La columna inicio. La columna requerido. No. La columna completado. La columna pendiente. La columna avance. En cada uno. Te voy a ponerle un nombre. Entonces. Voy a fórmula. Voy acá a administrar el nombre. Y voy a crear uno. En este caso. Acá voy a crearle una tarea. Entonces. Voy a poner. G. Tarea. Eso va a ser. G. Por tema de gráfico. Voy a poner. Tarea. Ya tú pones el nombre que desees. Y acá. Donde se refiere. Voy a señalar. La primera celda. Y vas a ponerle. El hashtag. Que es. Involucra. Que todo va a ser. Todo el desbordamiento. Y vas a aceptar. Otro. Vas a otro. Y ahora voy a poner. Para inicio. Entonces voy a poner. G. Inicio. Así lo voy a llamar. Se refiere. Busco la columna. Se refiere. Y lo voy a poner. Otra vez. El hashtag. Para que señale. Todo el desbordamiento. Y aceptar. Voy a poner. Otro. Ya. Y acá. Voy a llamarle. Lo que me falta. G. Completado. Voy a poner. G. Completado. Y señalo. A la columna. Voy a poner. Esta. Igual. Esta fila. Y voy a señalar. Con el hashtag. Para que me agarre. Todo el desbordamiento. Aceptar. Otro más. Voy a poner ahora. G. Pendiente. G. Pendiente. Voy a poner. Acá. Se refiere. Voy a señalar. A esta fila. Y con el hashtag. Para que me diga. Todo el desbordamiento. Aceptar. Y aceptar. Y ahora. El G. Avance. Ya. Para que me dé. El porcentaje de avance. Voy a poner. G. Avance. Estoy poniendo. G. Para ubicarlo más rápido. Con esa palabra. Señalo el primer valor. Y como un desbordamiento. Le pongo el numeral. Y lo acepto. Perfecto. Ok. Entonces. Ahora el gráfico. Lo tengo que editar. Vamos a acomodarlo. Como se va a ver. Mi gráfico. Ahí se ve con su borde. Y acá. Lo puedo colocar. Hasta esta altura. Un poquito más abajo. Ahí está. Ya. Y yo lo coloco ahí. Y si me gusta. Lo puedo señalar. Un poco más a derecha. Si es que está muy grande. Para que entre otras cosas. Que a ver. Quiero que ingrese acá. Ok. Entonces. Ahora. Vamos a editar el gráfico. ¿Cómo hacemos esto? Voy a darle. De hecho. El gráfico. Voy a seleccionar datos. Y acá. Voy a comenzar. A editar. El primero. En este caso. Vas a ir a modificar. Y este. Son fechas. Entonces. Voy a seleccionar acá. Voy a poner el nombre de la fecha. Y acá. Donde dice. Valor de la serie. Vas a borrarle todo. Hasta el signo de admiración. Y el signo de admiración. Una vez que le borras todo. Hasta el signo de admiración. Vas a presionar en tu teclado. Función. F3. Ya. Y te sale todo. Y vas al G. Y este G. G inicio. Entonces. Sería G inicio. Ahí está. G inicio. Aceptar. Y aceptar. El siguiente. Son los completados. Son los días. Los días completados. Que están acá. 6. 6. Acá me doy cuenta. 7. 3. 6. 7. 119. O poner el nombre. O poner completado. Ya. Y ahora. Vas a borrar todo de nuevo. Hasta el signo de admiración. Vas a presionar tu teclado. Función. F3. Y vas a poner. G completado. Busca G completado. Acá está G completado. Aceptas. Y aceptas. Pendientes. Ya. Acá. Inclusive la tarea. Vamos a poner la tarea. En esta tarea. En este caso. Que quiero. Un ratito. Vamos a poner pendiente. Primero. Modificado. Está el nombre de pendientes. Y acá si le borras. Ya. Borras todo. Hasta el signo de admiración. Presionas. Función. F3. Y vas a poner. G pendiente. Busca G. G pendiente. Aceptar. Y aceptar. ¿Ok? Y en el tema de la tarea. Acá están los nombres de las tareas. Que son estas tareas. Pero tengo que editarlo. Para que sea dinámico. Voy acá a editar. Y voy a borrar. Todo esto de acá. Hasta el signo de admiración. Y voy a presionar. Función. F4. O F3. Disculpa. Función F3. Y buscar G tareas. Para que me den el nombre de la tarea. Ahí está. G tareas. Acepto. Acepto. Ya. Y aceptar. Ya está aceptado. Ahora me falta. La etiqueta del porcentaje. Aquí de hecho la etiqueta. La formato de etiqueta. Acá. Vas al valor de la serie. Vas a borrar todo. Hasta el signo de admiración. Presiona su teclado. Función F3. Y sería G avance. Entonces buscas G avance. Aceptas. Aceptas. Y aceptas. ¿Ok? Y acá le puedes poner el título. ¿No? Por ejemplo. Es. Avance de tareas. ¿No? Pones. Avance. De tareas. Tarea. ¿No? 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 Aceptas de tarea. La borras. Puedes poner. En este caso. Vamos a poner. Vamos a reducir un poquito más el tamaño. Lo pones negrita. En medio. Ya. Voy a hacer eso. Ok. Acá también puedes poner negrita. Si tú gustas. Y están las tareas. Entonces. Ahí están las tareas. Para el prioridad alto. Acá mueves. Prohibidad bajo. Y prioridad medio. Y se ajusta. Voy a cambiar otro mes. Por ejemplo. Voy a cambiar a otro año. Otro mes. 2019. Ok. No hay nada. Pero acá tengo enero. Y ahí están las tareas de enero. Todas las tareas de enero. Y la prioridad. Por ejemplo. Tengo 11 tareas. Voy abajo. Tengo 13 tareas. De las 13. Voy a medio. Tengo 11 tareas. El revés. Entonces. Acá puedo ver. Otro mes. Por ejemplo. El mes de abril. Entonces. Medio de abril. Hay 11 tareas. Cambio. Vamos a ver. Por la prioridad. Bajo. Hay 11 igual. 11 igual. No vamos a ver. Vamos a buscar uno que. Otro año. Por ejemplo. O otro proyecto. O otro sector. O de entrega de equipo. 6 tareas. Se ajustó. ¿Ves? Te das cuenta. Que se ajusta todo. De acuerdo a el año. Por ejemplo. El 2018. No hay para esos meses. Pero sí en diciembre. Y en diciembre. Hay uno. Y se ajustó el gráfico. A ese uno. No más. En tema de prioridad media. Pero acá tengo otras prioridades. Y tengo prioridad alta. Hay dos. Y prioridad baja. Hay en este caso también dos. ¿Ya? Y así vas cambiando tus periodos. Por cada uno. Acá hay cuatro. Y se ajusta. Entonces ya tengo mi gráfico. Que se puede ver mejor. De esa manera. ¿No? Voy a poner un efecto de sombra. O poner esta sombra acá. Y ya. Ok. Y lo tengo ahí. Entonces acá ya tengo mi reporte de tareas. Ya tengo tantas tareas tengo. Tengo el periodo. Tengo el presupuesto. Tengo, en este caso, el porcentaje de avance de todas las tareas. Y lo que me faltaría, por ejemplo, ver es el porcentaje de, en general, de todas las tareas. Inclusive el porcentaje de gasto. Acá inclusive puedo colocarle. Y voy a ponerle la columna gasto. Ya que estoy con todo ello. Voy a ponerlo acá. Y voy a ponerle gasto. Porque tiene espacio. Y esta fórmula la voy a arrastrar simplemente acá. Y voy a colocarle en vez de presupuesto. Acá que tengo acá. Voy a borrarle. Presupuesto. Mejor borrarlo ahí. Y le pongo gasto. Nuestra gasto. Lo señalo. Y entra. Entonces, ahí ya tengo mi gasto de mi proyecto. Entonces, estoy viendo mis tareas y mi gasto. Entonces, acá puedo hacer algunas visualizaciones para el tema de las tareas. Por ejemplo, puedo hacer una visualización general. Ya. De cuántas son las, el porcentaje de avance que estoy requiriendo según un estándar que estoy queriendo alcanzar. Entonces, necesito el porcentaje de avance de esto. Entonces, voy acá a cálculos. Y voy a irme por acá abajo. Y acá voy a sacar el porcentaje de avance. Porcentaje de avance. ¿Ok? Y acá voy a hacer una función. Y ese sería el indicador. Ya. Este, lo voy a poner igual. Y voy a colocar, en este caso, promedio. Ya. Promedio. Y el promedio voy a mi reporte. Voy a señalar a este valor. Como si un desbordamiento lo pone un hash task. Y voy a cerrar el paréntesis y aceptar. Y me saca que ese es porcentaje. Pero tengo un tema que, un momento dado, en este caso, acá no hay, no hay, recuerda que salía vacío, ¿no? Y para evitar que salga error o algo, por ejemplo, cogemos uno que sea vacío. Debo coge dos mil dieciocho. Vacío. ¿Ok? Y acá, en el porcentaje de avance, me sale este error. Que no podía tenerlo. Entonces, para evitar eso, para evitar ese porcentaje que salga error, voy a poner sí punto error. O le puedo, sí, me puedo poner sí punto error si me sale error. Ya. Pongo sí punto error. Y al final, en este caso, lo pongo coma y pongo comillas, comillas, para que no me salga nada, me sale error. Por ejemplo, entonces, vamos a escogerle otro año. A ver, dos mil dieciocho. Vamos a ver qué sale. Sale vacío. Por ejemplo, un porcentaje de avance, sale vacío. Ok. No, mejor quiero que salga cero. Ya. Ok. Voy a poner acá. Y quiero, en vez de comillas, comillas vacías, le voy a poner cero. Ya, sale cero por ciento. No hay porcentaje. Ya, listo. Entonces, ahora voy a dejar diciembre acá. Y sale hasta diez. Entonces, acá ya tengo mi indicador. Ya tengo mi indicador. Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Quiero hacer un porcentaje de avance en mi indicador. Vamos a hacer, por ejemplo, un velocímetro. Velocímetro. El velocímetro que le puedo construir puede ser con algunos marcadores de que me diga cuando estoy aceptable, cuando estoy en regular o cuando estoy mal. Entonces, vamos a construir un tacómetro. Un tacómetro. Y el tacómetro, en este caso, lo voy a poner rojo, rojo, amarillo, verde y el blanco. Ya, voy a colocar así. Este va a ser mi tacómetro. Voy a hacer un cuadrito. Y acá, todo esto va a ser un porcentaje que le voy a colocar proporcionalmente. Entonces, voy a poner treinta, treinta y treinta. Y el blanco lo pone sesenta. Ya, este va a ser mi tacómetro. Y mi indicador, en este caso, este sería mi indicador. Voy a poner acá arriba, indicador. Ya, mi indicador. Voy a construir tres datos para la aguja del indicador. Tres datos. Ya. Entonces, ¿a dónde más falta? Ok. Acá me falta la aguja. Y acá va a ser una resta de 1.75 menos los anteriores. ¿Ya? 1.75 menos los anteriores. Entonces, la aguja va a ser representada por 5%. Y acá va a ser una resta de 1.75 menos la suma de los valores anteriores que tuvo. Ok. Ya, eso sale. Entonces, para hacer mi tacómetro voy a usar estos cuatro. Este va a ser mi tacómetro y este va a ser mi aguja. Ya, vamos a poner un poquito más abajo. Y acá voy a poner aguja. Ok. Entonces, voy a seleccionar estos valores. Voy a irme a insertar. Voy a irme a gráficos de anillos y círculos. Voy a sacar mi círculo. Ya. Y este va a ser mi velocímetro. No quiero el título. No quiero. Bueno, un ratito voy a dejar la leyenda. Y este sería el azul. Sería el rojo. El naranja sería el amarillo. El plomo sería el verde. Y el amarillo sería, en este caso, el blanco. ¿No? Ahora quiero hacerlo girar este anillo. Voy a dar clic derecho. Y voy a formar todos los datos. Y acá, donde es el ángulo del primer sector. Le voy a poner 240. Porque, si te das cuenta, con este ángulo, tú puedes moverlo. Y vas a ver que gira. ¿Ya? Y el ángulo que escogerías es 240, que te digo. Ah, no. Voy a aumentar más. Vamos a aumentar 252. Vamos a ponerle. Para que esto, velocímetro, que este sería rojo. Este sería en medio amarillo. Y este sería verde. ¿No? Vamos a poner 250. Ahí está. Ya. Acá me estoy viendo mal. Ok. Y ahora, lo que quiero es escoger. Recuerda el ángulo que he escogido. Voy a poner 250 por el momento. Y ahora, quiero la aguja. La aguja lo quiero insertar acá. Pero, primero, vamos a darle un formato a este tacómetro. ¿Ya? Vamos a darle un formato. Ahí está. Yo voy a hacer este amarillo. Primero, voy a quitar ese amarillo de acá. Voy a quitar tanto su línea como su color de relleno. Entonces, voy a doble clic a la proporción amarilla. Voy a poner amarillo. Le quito el color amarillo. Voy a borde. Y le quito el borde. ¿Ya? Para que no tenga. Y este va a ser rojo. Lo voy a dar doble clic. Y en relleno, le voy a poner color rojo. Vamos a ponerle este rojo. Este sería el amarillo. Lo doy a clic. Y esto lo voy a colocar color amarillo. Y este plomo sería el verde. Lo relleno. Y lo coloco verde. ¿Ya? Está a mitad de punto. Y ahora quiero agregar la aguja. Ahora sí. Lo voy a dar clic derecho. Lo voy a seleccionar datos. Voy a agregar a la serie de datos. Y se agrega un nuevo anillo. Que es este. Pero lo quiero con estos tres valores. Voy a señalarlo. Y voy a seleccionar los tres valores. Voy a aceptar. Ahí está. Y ahí está mi aguja. Este sería. Que está ahí marcando como 57%. Voy a clic derecho. Voy a cambiar el gráfico. Por ahí voy a darle clic derecho al nuevo anillo. Y voy ahí donde dice cambiar tipo de gráfico de serie. El segunda serie. La segunda serie que es el nuevo anillo. Lo voy a cambiar a un gráfico circular. Pero si yo lo voy a cambiar. Va a desalinearse. El ángulo que le he puesto al tacómetro es 250. Si yo selecciono se desalineó. ¿Ves? Se desalineó. Lo voy a aceptar. No hay problema. Entonces ese gráfico ahora circular. Lo voy a clic derecho. Y voy a dar formato de serie. Y acá donde dice ángulo de primer sector. Le vas a poner el ángulo del tacómetro. Le puse 250. Ahí está. Ahora sí. Y ahora voy acá donde dice rellenos y líneas. Le voy a quitar la línea a todos. Y voy a quedarme con el naranja que es la aguja. Entonces el plomo le voy a doble clic. Le voy a quitar el relleno. El azul le voy a doble clic. Le voy a quitar el relleno. Y acá me quedo con este parte de arriba. Entonces voy a seleccionarlo. Ahí sí le voy a dar un relleno. Le voy a poner, por ejemplo, un relleno negro. Puedo irme a sombras. Le pongo una sombra. En este caso le pongo una sombra hacia mi derecha. Y ahí está. Pongo una sombrita. Esta de serie no la necesito. Ahí está mi tacómetro. Y ahí es donde va a marcar de acuerdo al ángulo. Va a marcar el tema. No puede estar alineado. Pero ahora va a requerir que tengamos cierto ángulo. Por ejemplo, acá le pongo 0. Un ratito. Y marca 0. Y vamos a poner 100. Y voy a marcar 100. ¿No? Marca 0 y marca 100. Pero en este caso yo voy a tener ciertos estándares, por ejemplo, para mi tacómetro. Porque ahí está proporcionado todo por igual. Pero tal vez así no lo tengo proporcionado. Por ejemplo, tengo ciertas escalas. Por ejemplo, puedo colocar una escala, digamos, no aceptable. Por ejemplo, no aceptable. Cuando es menor a 50%. ¿Ya? ¿Qué puedes poner? Una escala intermedia. ¿Ya? Cuando es entre 50% a 75%. Y una escala aceptable cuando esté, en este caso, mayor a 75%. ¿Ok? Entonces, lo que tendrías es cambiar estas proporciones. O sea, todo suma 150% y lo tendrías que cambiar en estos tres, que son 90% entre todo. Tendrías que cambiar de acuerdo a estas escalas. Entonces, voy a jugar con estos números. Pone 50% y está ahí. Entonces, el rojo tiene que alcanzar a esta parte. Entonces, tiene que aumentar el rojo y, por lo tanto, tiene que reducir el amarillo y el verde. Entonces, voy a ponerle, por ejemplo, recuerda que todos los tres debe sumar 90. Si yo lo pongo, en este caso, 40, y lo poner en este caso, 25 cada uno. No, 25, 25. Se mantiene en la proporción, ¿ya? Y no es 40. Entonces, voy a poner 45. Ya. Ahí está alcanzando el 50%. Si he reducido, en este caso, al verde, lo voy a poner 20. ¿Ya? Para que se mantenga la proporción. Ya. Entonces, ahí el 50%, lo pongo 51, voy aumentando. Eso va a depender si es que voy a reducir el ángulo de la escala de la aguja. Le puedo poner 3, por ejemplo, para que sea más delgado, lo que implica que este 175, tengo que ponerle a 173. También para que calce. ¿Ya? Ahí está. Si lo quieres hacer. En este caso, ahí está con 51%. Está bien. Entonces, ahora quiero alcanzar al 75%. Entonces, tengo que aumentar más el verde. Lo que implica que si yo pongo 25 al verde, tengo que reducir, en este caso, 20 al otro, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Ahí está. Ahí está el ángulo. Entonces, acá, si quieres llegar ahora al 100%, ya está llegando ahí al 100%, ¿no? Y tendrías que mover un poquito el ángulo para que se pueda alcanzar. ¿Ok? Y ahora, 1,4, porque el cáncer puede ser más grueso. Y ahora lo que tendríamos que hacer es sacar nuevamente el ángulo. Voy a poner igual, sí punto error. Y voy a poner la función promedio. ¿De quién? Voy acá a mi reporte. De este, ¿dónde está el ángulo? Este ángulo. Voy a poner el hash dash para que sembré todo el rango. Luego voy a cerrar el paréntesis, en este caso el promedio, punto y coma. Y voy a poner 0. Si es que hay 0 valor. Ahí está. ¿Ok? Entonces, este gráfico lo voy a cortar. Voy acá a mi reporte. Lo voy a pegar. Y acá voy a poner este ángulo. Ok. Voy a poner acá. Y acá está el ángulo. Si gusta, lo puedes aumentar un poquito más el tamaño. Voy a doble clic y le quitas el relleno, le quitas la línea a todo el gráfico. Y acá está tu gráfico, ¿no? Y acá vamos a empezar a hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy ahí a insertar. Voy a sacar un círculo. Ok. Lo coloco ahí. Le puedo dar una forma. Acá en formato lo pone 0.5 de alto y 0.5 de ancho. Y lo coloco ahí como inicio de la aguja. Le voy a colocar relleno negro. Lo voy a colocar sin contorno. Y le puedo poner un bisel. Por ejemplo, este rondo suave. Ahí está. Y ese ya es formato que tú le puedas dar. Voy a copiar este cuartel de texto. Voy a colocarlo ahí. Acá en la barra de forma le pone un igual. Voy a cálculos. Y le coloco el valor de indicador. Y le puedo dar el tamaño. Ok. Voy a sacar un porcentaje, un cuadro de texto para poner el título. Voy a poner la barra de forma. Le pongo un igual. Y el título lo voy a dar escrito por acá. Acá está. Enter. Y ahí está. Le estoy colocando el porcentaje de avance. Le pongo negrita. Le pongo otro tipo de formato. Ok. Voy a colocarlo ahí. Ya. Y ahora le voy a bajar un poquito. Esto. Voy a bajar un poquito. Ya. Y ahora voy a acomodar acá. Voy a agregar ahora un objeto. Voy acá a insertar. Voy a formas. Voy a sacar este rectángulo con esquinas redondeadas. Lo voy a colocar aquí. Ok. Voy a darle más curva. Voy a quitar contorno. Le puedo poner color, me gusta blanco o gris. No sé. Ya tú depende de qué quieres. Por ejemplo, coloco blanco. Le pongo un efecto. Pongo bisel. Le pongo este rondo suave. Le doy clic derecho y le envío al fondo. Ok. Ahí lo acomodas. Vamos a acomodar un poquito. Y ahí está. Ok. Entonces ahí tengo mi porcentaje. Entonces, si es que yo cambio otro proyecto, por ejemplo, capacitación, ahí me da porcentaje de alcance. Voy por el 2019. Ahí no hay nada. Pero, por ejemplo, si voy otro meses, está dando 75 por ciento cero. Ok. Ok. Vamos a ver qué ángulo está dando. 75 por ciento. Vamos a ver qué pasó acá. Ah, no, acá está. Ah, ya que es raro. Qué pasó. Ya. Entonces ahí está 75 por ciento. Acá está 76. Cambio otro 76. Vamos a ver enero. 78. No cambia mucho ahí. 0 por ciento. Se queda pegado. No se queda pegado ahí la aguja. No se queda pegado ahí la aguja. Se queda pegado. Está quedando pegado esta aguja. No se mueve con el tema. A ver, un ratito voy a guardar. Voy a cerrar. Ya. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Se ha quedado pegado ahí la aguja. A ver. Vamos a ver. Ahora sí se mueve. Se mueve. Y se mueve. Ok. Ahora sí. Sí se mueve. Por una razón se quedó pegado la aguja. Ahí no hay nada. Entonces acá están los meses. Diciembre. Ya. Ahora sí se mueve. Perfecto. Listo. Ahora vamos a hacer otro. Por ejemplo, lo que yo requiero acá es tener algunos indicadores, por ejemplo, de avance. De acuerdo al nivel. Tengo acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis niveles. Y necesito su porcentaje de alcance de esos niveles según esos indicadores. O según estos filtros que están acá. Entonces voy a colocar alguno de ellos acá. Dos acá y acá otros más. Para terminar mi reporte. Entonces requiero este filtro que está acá. Ya lo requiero que aparezca como porcentaje de ello. Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a poner cálculos. Y acá voy a poner los otros filtros que no lo había seleccionado. Que es mes. Voy a copiar. Copiarlo acá. Mes. Y la selección de mes lo voy a poner en igual. Voy acá a reporte. Y voy a señalar el valor de mes. Ahí está. Ahí está. Y el otro es el tema de prioridad. Copio. Lo pego. Pon un igual. Y voy al tema de prioridad y selecciono este. Ok. Entonces voy a poner un color para diferenciarlo. Y en base a eso voy a hacer mis filtros. Ok. Entonces quiero sacar el porcentaje de nivel. O sea, el porcentaje este que dice nivel. Quiero sacar cuánto alcance tenía por nivel según esos filtros. Entonces voy a poner nivel. Entonces voy a poner igual. Y voy a poner únicos. Y voy a poner nivel. Acá. Ya está el nivel que tengo. Si es que aumenta otro nivel, se va a aumentar. Entonces ahora quiero el porcentaje de avance. De estos niveles según. Estos cinco filtros que tengo acá. Ya. Según estos cinco filtros que tengo acá. Entonces voy a escribir acá la fórmula. Ya. Vamos a escribir la fórmula. Y voy a escribir igual. Y voy a poner promedio. Ya. Voy a poner promedio. Pero voy a jugar el promedio punto sí conjunto. Ya. El promedio. Que quiero promediar el avance. Entonces le pongo el avance. Que son los porcentajes. ¿No? Avance. Punto y coma. Ahora sí voy a hacer por todos los filtros. El primero es el proyecto. Voy a escribir el proyecto. Punto y coma. Y el proyecto seleccionado es el que te menciona acá. Y lo voy a fijar con función F4. Punto y coma. El otro rango es el sector. Entonces le pongo sector. Y. Punto y coma. Y. ¿Qué criterio es el sector? Es el criterio que está seleccionado acá. ¿Ok? Lo voy a fijar con función F4. Punto y coma. Ahora quiero el año. O el año. El año. Ahora está. ¿Ok? Y que. Disculpe. ¿Qué año quiero? Este año que está acá. Lo fijo con función F4. Punto y coma. Y ahora quiero el mes. Le pongo el mes. Ya. Y selecciono la columna del mes. No la función. Y el criterio es este mes que está acá. Punto y coma. Y ahora quiero la prioridad. Pongo la prioridad. Escribo prioridad. Y. Y la prioridad es este valor que está acá. Y lo voy a fijar con función F4. Cierro el paréntesis y aceptar. Entonces. Ahí está el promedio. O el porcentaje de avance. De ese. De ese indicador. Voy a arrastrar. Y ahí está. Por cada uno. Ok. Ok. A ver. ¿Cuál no fijé? Ah. Este no fijé. El mes. Ya. Voy a función F4. Ahora sí. Entonces. Ahora sí la arrastro. Y ya está. Ok. 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 Ah, ya. Me falta otro. Porque está todo completo. Voy a filtrar todos estos criterios menos el nivel. Me faltó el nivel. Ya. Entonces el último. Voy a poner. Este. Punto y coma. Voy a poner el rango nivel. Punto y coma. Y ahora el criterio es este mes. No me deja seleccionarlo al mes que corresponde. Y ahí se no lo voy a fijar porque voy a arrastrar mi fórmula hacia abajo. Voy a cerrar el paréntesis y aceptar. Ok. Ya. Ocurre esto. Ya. Esto ocurre porque este error. Porque no hay. Para esos filtros no hay este dato a un nivel administrativo. Ya. Entonces si es que no hay. Lo voy a poner. Sí. Punto error. Y al final. Ok. Ok. Un ratito. Ya. Voy a poner después el igual. Sí. Punto error. Y al final quiero que me dé cero. ¿No? Pongo al final. Un punto y coma. Le pongo cero. Que me aparezca. Cierre paréntesis y aceptar. Entonces es cero. Lo voy a arrastrar. Y me va a dar que solamente el analista. Tengo el dato del analista nada más. Es el único que me está dando. Ya. Ok. Entonces este va a ser el indicador. Si quiero hacer un tablero de estos niveles. Para ver cuál es el avance. Ya. O le quito con. Le quito la prioridad. Para no tenerlo con el tema de prioridad. Pues acá sí puedo tener. Vamos a ver. Vamos a quitarle prioridad. Para tener mayor nivel de diferencia. No hay tampoco. Ya. Y por lo menos acá ya hay tres. ¿No? Tres indicadores. Le quito la prioridad. Ok. Entonces acá voy a sacar su complemento. El complemento es lo que me falta llegar al inmediato superior. Lo pongo un igual. Pongo uno o cien por ciento. Menos el valor indicador. Y cierro. Y cierro. Ok. Voy a seleccionar uno que sí tenga datos para sacar el gráfico. De ahí le saco para el resto. Voy acá a insertar. Y voy a ir a gráfico. Voy a sacar un gráfico de anillo. Ok. Este anillo. Voy a quitar el título. No lo necesito. Voy a quitar la linda. No lo necesito. Y acá le puedo colocar un color que tú desees. Para que muestre tu avance. Ok. Y ahí. Podría que estar relleno. Y en relleno le puedo dar. No sé. Este. Este color naranja mismo. Y acá. En la parte de complemento. Le quito relleno. Y también le quito la línea. ¿Ya? Listo. A este ángulo. Lo puedo hacer más delgado. Por ejemplo. Puedo aumentar más el ángulo. Ahí está. Haciéndose lo más delgado posible. Mi gráfico. ¿Ya? Ahí está. Lo más delgado posible. Ok. O si no. Lo aumentas un poquito. ¿No? Para que no esté tan. Tan delgadito. Entonces. Pone acá. 80. 80. Lo voy a poner. 80. Para nadie. Ok. Entonces. A este gráfico. Ahora lo doble clic. Le quito relleno. Y le quito la línea. Lo voy a cortar. Voy acá. Y lo voy a pegar. Ok. Voy a sacar un círculo. En este caso. Voy acá. El gráfico de formas. Y voy a sacar un círculo vacío. Círculo vacío. Este ángulo. O este valor. Vamos a poner un poquito más alto. Pertenece al segundo. Que es operativo. ¿No? Entonces. Vamos a construir el primero. Y ahí vamos a construir el resto. Vamos a poner un poquito más. No tan alto. Y este. Lo voy a poner. Una forma de círculo. Que entre ahí dentro. Bueno. Que encaje. Y vamos a ver. Y vamos a ver qué ángulo tiene. Lo ajustamos como un círculo completo. Vamos a ver cómo encajamos. Vamos a ver cómo encajamos. Y ahora. Vamos a este. Vamos a ver qué forma tiene. Tiene 2.80. Vamos a ponerle 2.8. Y 2.8 para que sea círculo exacto. Y lo voy a encajar ahí. Ok. Listo. A ese borde. Le voy a quitar la línea. A ese círculo. Y le voy a poner un relleno. Por ejemplo. Puedes ponerle un relleno. Este plomito de acá. O este de acá. Si tú quieres. ¿No? Ok. Y ahora. Quiero una etiqueta de datos. Voy a poner. Copiarlo. Pego. Y lo voy a colocar ahí. Y la etiqueta de datos. Voy a poner un igual. Y voy a hacer referencia. Al. Este indicador. Que es el segundo. Que es aquí. Ok. Le puedo. En este caso. Copiar el formato. Copiar. Y pego el formato. Voy a. 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 Vamos a dar esto. Y lo ajusto. Ok. Y después. Puedo poner el título. Ahora. Lo que quiero es sacar. El resto por igual. Voy a sacar el gráfico. Voy a sacar. El objeto. Voy a sacar. En este caso. La etiqueta. Lo copio. Lo pego. Y lo coloco ahí. Ok. Ya. Ahora. Copio. Y pego. Y voy a colocar uno acá. El otro. Voy a colocarlo por acá. Y el otro. Por último. Lo voy a acomodar por acá. De ahí hay que alinearlo. ¿No? Ya. Listo. Entonces. Ahora sí. Voy a acumular. El gráfico. Es ese gráfico. Y de hecho. Voy a seleccionar datos. Voy acá a modificar. Y acá en ángulo. Voy a seleccionar el ángulo de arriba. Aceptar. Aceptar. Ok. Ahí no hay. Este. No hay ángulo. En este caso. Es cero. Por ejemplo. Vamos a ponerle un dato. Un ratito. Voy a ponerle. Por ejemplo. 50. Y vamos a editarlo. ¿No? Entonces. A cambiar el color. Yo le puedo cambiar el color. Relleno. Y lo pone. Por ejemplo. Este. Verde. Y el otro. El naranja. Es lo que le falta. Lo quita de relleno. Y la línea. Y este. Voy a ponerle igual. Y vamos a señalarle. El valor que está acá. Y lo voy a copiar. El formato. Y ya está. ¿Sí? Y ahora. Igualito. Vamos a hacer el resto. Este es el tercero. Y de hecho. Seleccionar el dato. Lo modifico. Y sería el tercero. Ya voy a aceptar. Igualito haría. Le voy a poner un valor. Por mi. Entonces. El ángulo. De la parte azul. Que es el indicador. Le voy a poner. Un relleno diferente. Voy a poner este rojo. Y. El naranja. Le quito el relleno. Y le quito la línea. Y acá. Le pongo un igual. Voy a reporte. Cálculos digo. Le pongo su valor. Esto. Acá. Eh. Luego copia el formato. Acá la brochita. Y la copia el formato. Este igual. Y de hecho. Seleccionar datos. Modificar. Y selecciono el tercero. Ese de analista. Aceptar. Y. Selecciono el azul solamente. Y luego pone relleno. Ese es el propio relleno. Por ejemplo. Este azul oscuro. Y el naranja. Le quito relleno. Y le quito la línea. Y la etiqueta. Lo pongo igual. Y señalo. La etiqueta. Que está acá. Ok. Ok. Ya. Voy a copiar el formato. Y le pego. Y acá. Eh. Me quedo sin uno. Ok. Voy a quedarme con. Este. Con el logístico. Yo. Aquí tengo el dato ahí. Entonces voy a señalar. Y de hecho. Aunque se pueda. A ver. Voy a ver si puedo colocar uno. No se ve tan pegado. Seleccionar los campos. Este es uno. Ya. Acá. Y este lo voy a clic. De hecho. Lo voy a agrupar. Ya. Este es otro. Lo voy a clic. De hecho. Y lo voy a agrupar. Si entra. Si entra uno más. Ya. Y acá. Vamos a seleccionarlo. Lo voy a agrupar. Aquí. Ya está. Lo voy a copiar. Voy a pegar. Y lo voy a ponerlo ahí. De ahí lo ponemos el ancho. Entonces este sí. Entonces voy a clic derecho. Voy a seleccionar datos. Voy a modificar. Y ahora sí. Selecciono el que no había querido seleccionar. Aceptar. Sale todo azul. Lo voy a poner por el momento. Lo pone 50. Y acá. El azul. Selecciono el azul. Lo pone un relleno. Diferente. Porque le pongo este morado. Y el naranja. Pongo sin relleno. Y sin línea. La etiqueta. Voy a la barra fórmula. Le pongo un igual. Y voy a cálculos. Y señalo el valor que está en su indicador. Y en este caso. Voy a copiar su formato. Y lo agrupo de una vez. Ya que estoy seleccionando todo. Y de hecho. Y agrupar. El otro igual. El último. Selecciono. Clio de hecho. Voy acá a seleccionar datos. Modificar. Y señalo el último. Aceptar. Y acá. El naranja. Le voy a quitar el relleno. Y sin línea. Le dejo con ese color. Ok. Le dejo ese color. Voy a la barra fórmula. Le pongo un igual. Y voy a reporte. Acá el código. Y señalo su valor indicador. Ahí está. Y copio su formato. La brocha. Y lo señalo. Y de hecho. Y voy a agrupar. Ahora voy a seleccionar los cuatro. Que están agrupados. Bueno. Formato. Alinear. Alinear horizontalmente. Y lo distribuyo horizontalmente. Ok. Y acá igual. Lo voy a agrupar. Y de hecho. Lo voy a agrupar. Para uno. Y el otro. También lo voy a agrupar. Y de hecho. Y lo agrupo. Esto lo coloco acá. Esto lo coloco acá. Y lo único que quisiera. Es alinearlo verticalmente. Y horizontalmente. Está alineado. Ya. Me faltan sus títulos. Ya. Entonces acá. Voy a copiar este título. Voy acá a la barra de fórmula. Le pongo un igual. Y señalo. El primer valor. Es el administrativo. Lo coloco acá. Y este lo voy a poner. Encabezado. En cada uno. Encabezado cada uno. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Encabezado. Ok. Lo pongo acá. Encabezado. Y encabezado. Está partiendo. Como es una fila. Esto es una fila. Está partiendo de la fila. Dos. Entonces este siguiente sería el tres. Este sería cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ya. Es cuestión ahora de acomodar simplemente los títulos. Y alinearlos. Vamos a alinear horizontalmente. Ya está. Y esto también es cuestión de alinearlos. Y ahora lo voy a seleccionar los cuatro de acá abajo. Y lo voy a alinear horizontalmente. Voy a poner negrita. Y acá arriba también negrita. Ya. Y ahora voy a señalar su banco para los que he cambiado. Ya su valor corresponde realmente. Ahí hay cero. Entonces es que yo cojo otro proyecto. Por ejemplo, el proyecto Salud. Ahí se hay. ¿No? Cojo 2019. No hay datos de 2019. Perfecto. Ok. Acá no sale sin registro. Pero cojo 2019. Uno. Ok. Alto. Ahí está. Alto. Medio. Y bajo. Ok. Ahí está dando el dato. ¿No? Ojo 2018. Está cambiando. Ahí está por todos los meses que quiero ver. Ah. Y ese es el tema de. De que. ¿Cómo se llama? Me sale 40 tareas. Puede ser el gráfico. Se hace muy pequeño. Entonces hay que cambiar el tema de los filtros. O agregarle más filtros para poder. Este. De calzar 40 tareas. Ahí sí no sale. No se ve más complicado de un gráfico. Que haya. ¿No? Ahí se llama. Es más pequeño. ¿No? El 20. Ya se ve. Las tareas así. ¿No? Ok. Listo.